Un saludo especial para todos mis seguidores de YouTube. Yo tengo una visita muy especial de la capital. Ajá. De la capital. Una visita que para mí vale... Caletero. Ahí, eh. Dí que el número es suyo. Negrito. Tobardo. Libio. Tablito. Ah, esos son amigos míos y clientes míos que sean de la capital. La cual le deseo mucho éxito con un animalito ahí que le vendimos y que le funcionen bien. Que así sea. Que así sea. Oye, pero espérate. Se está grabando. Pues nada, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, Leonardo.